Muy buenos días, este día nos encontramos en la Comunidad de Las Palmas continuando con el Plan Invierno Capital que el Alcalde Mario Durán ha impulsado en toda la Municipalidad de San Salvador. Durante este invierno, nosotros hemos hecho como Protección Civil Municipal, Alcaldía de San Salvador, acciones preventivas y de mitigación. Hemos iniciado con la tal y poda preventiva antes de que inicie lo más fuerte del invierno, al igual que la impermeabilización en más de 100 puntos de los 6 distritos de San Salvador y acciones de fumigación en las comunidades principales de la capital. Nosotros este día vamos a estar fumigando, reitero, otra vez la Comunidad de Las Palmas. Aquí son 1.500 viviendas las que se están siendo beneficiadas, son 19 parcelas y lo estamos haciendo con un operativo de Protección Civil Municipal y de manera coordinada con las Comisiones Comunales de Protección Civil de aquí, de esta comunidad. Este es un trabajo articulado también con diversas instituciones, con el Ministerio de Salud, que también apoya con la abatización para estar previniendo todos los vectores que pueden generar el dengue, el chikungunya, el zika, que pueden estar afectando a las comunidades. Nosotros como Alcaldía estamos comprometidos con tener todo preparado para un invierno, estamos haciendo todas las labores para reducir el riesgo y la vulnerabilidad de las principales comunidades de San Salvador y este es un trabajo que vamos a estar a lo largo de todo el invierno de este año. La jornada de fumigación la estamos enfocando principalmente en aquellas comunidades que tradicionalmente han tenido síntomas o han mostrado gente que tiene alguna enfermedad como dengue, chikungunya. Entonces nosotros estamos priorizando esas comunidades. En los seis distritos de San Salvador hemos estado trabajando en la fumigación y vamos a continuar con estas jornadas a lo largo de todo el municipio. El invierno oficialmente ya inició. Puede ser que estemos todavía no con las cantidades de lluvia que tradicionalmente hemos tenido en otros años, pero esto primero no implica que el Salvador como país tenga alta tasa de vulnerabilidad en ciertos sectores. Entonces, primero atender las indicaciones de los medios oficiales de protección civil municipal, la Alcaldía de San Salvador, la Nacional, Medio Ambiente, en cuanto a todos los riesgos que pueden existir. También a la gente en las comunidades que tengan el cuidado de no tener agua estancada, ya que estos son lugares para que puedan proliferar todos estos vectores, los zancudos que puedan dar el dengue, el chikungunya y el zika a toda la familia de sus comunidades. Y así que hay que estar apoyando con ello. Quiero agradecer al señor alcalde Mario Urbán y a la directora del distrito, Mónica Fuentes, que ha colaborado para que hoy, este día, la comunidad de Las Palmas se sienta beneficiada por la fumigación y limpieza general que nos está colaborando la Alcaldía Municipal de San Salvador. Prevenimos, digamos, enfermedades que da la cucaracha, el zancudo, que es el dengue más que todo, por los niños, porque hay muchos niños y la verdad que estamos bastante agradecidos por lo que el señor alcalde está haciendo. Le damos las gracias a Mario Durán y a la Alcaldía de San Salvador por esto que nos está dando.